Y justo hablando de Pablo Lemus, se dio a conocer el proyecto de sentencia propuesto por el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Felipe Fuentes, que ratifica a Lemus Navarro como gobernador de Jalisco. Se trata del último recurso que le quedaba a la excandidata de Morena, Claudia Delgadillo. De acuerdo con la propuesta, lo que se está indicando es que los argumentos presentados en su momento por Morena fueron prácticamente infundados, que se quedan cortos, que son insuficientes y que terminará finalmente Pablo Lemus Navarro siendo el gobernador de Jalisco. Por su parte, el propio Lemus Navarro afirma que este proyecto de sentencia lo que evidencia es que Morena simplemente está intentando ganar tiempo, echar mano de prácticas dilatorias y que al final, al final de esta historia, el tribunal terminará dándole a él la razón. Bueno, pues nuevamente, Morena en Jalisco, su candidata derrotada, han quedado exhibidas por los distintos tribunales, pues fueron desechadas esas quejas. Y yo lo veo simple y sencillamente como la crónica de una muerte anunciada.